Es un tema que compuse hace mucho tiempo, que estaba así como dadivosa, de amor. ¡Repartiendo besos para Manzanita, que está ahí! ¡Vale! Y para DJ Coña, que está por allá. ¡Vale! Sinceros, llenos de pasión, para quien lo ande precisando, a mí me andan sobrando. Últimamente me la paso, repartiendo besos, resbalan por mi boca enamorada, no puedo detenerlo. Besos que son sabor a menta, besos tiernos, con gustito a miel, para quien lo ande precisando yo. Aquí traigo amar, besos para no llorar, besos para enamorar. Besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel. Besos para no llorar, besos para enamorar. Besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel. ¡Regina! 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 Besos que son sabor a menta, besos que son sabor a menta, besos tiernos, con gustito a miel. Besos para no llorar, besos para enamorar. Besos para enamorar, besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel. Besos para conquistar tu amor, besos para conquistar tu amor. Besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel. Besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel. Besos para no llorar, besos para enamorar, besos para conquistar tu amor, besos con gustito a miel. Besos para no llorar, besos para enamorar, besos para conquistar tu amor, besos con vos. Besos para no llorar, besos para enamorar, besos para conquistar tu amor, besos con mosquitos a miel, besos para no llorar, besos para enamorar, besos para conquistar tu amor, besos con mosquitos a miel. Gracias. Aplausos